5 y 50, 4 y 50 en Canarias, nos gusta comer, ¿qué le vamos a hacer? Pero nos encanta hacerlo con cabeza, sabiendo lo que nos conviene y lo que debemos evitar. Y por aquello de desterrar falsas ideas en torno a la nutrición, que son muchas, cada miércoles recurrimos a uno de los mejores, un experto en divulgación y nutricionista que, por qué no decirlo, está mejorando nuestra vida también. Aitor Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Venga Aitor, vamos a ponernos en situación con esta canción. Con esta versión instrumental del moliendo café, bueno, hablamos del té, del café, porque ambos, tanto el té como el café, son dos de las bebidas tradicionales, cuyo consumo está más extendido en todo el mundo. Su incorporación regular a la dieta ha sido vinculada siempre a la salud desde hace mucho tiempo y para ello, pues tenemos ahí la sección de las penas se van llantando, Aitor. ¿Qué tienen el café y el té, Aitor, para que sean tan saludables como nos dicen? A ver. Bueno, pues hay que decir que el té y el café tienen una composición muy compleja, va mucho más allá de la cafeína, que es lo que conoce todo el mundo. Y el interés principal que presentan estas bebidas es que tienen compuestos bioactivos que no están presentes en las otras bebidas con cafeína, como por ejemplo esos refrescos de cola o las bebidas energéticas que muchos adolescentes beben con bastante asiduidad. Y sí, son bebidas perfectamente saludables por esos antioxidantes, por esas sustancias antiinflamatorias también que encontramos dentro de ellas. Así que recordamos, esto es importante, no es extensible estos beneficios a las otras bebidas estimulantes o tampoco a los suplementos de cafeína. Pero entendemos que ese efecto, el estimularnos, sí que lo hacen, ¿verdad? Eso sí, eso sí. Ambas bebidas mejoran la atención respecto a las que no poseen cafeína, así que son buenas opciones si queremos mejorar el rendimiento intelectual. Eso sí, si profundizamos un poquito más, encontramos pequeñas diferencias en los estudios que miden esos aspectos concretos del área. El café parece que mejora un poquito más el tiempo de reacción de las personas, se usa también más en nutrición deportiva, pero el té incrementa más la capacidad de observación y la frecuencia del parpadeo. Una vez pasada también esta primera fase de atención, ¿no? La que nos da el subidón, pues son ya conocidas las consecuencias que conlleva la toma tras unas horas, pues la más conocida es la dificultad de conciliar el sueño de muchas personas, los nervios, y este efecto es más exacerbado en el caso del café, porque los bebedores encuentran esa dificultad en el descanso regular, mientras que los consumidores de té dicen, refieren, incluso sentirse un poquito más calmados. Ya, ya, ya. Oye, ¿es cierto eso que se dice, que el té tiene teína y el café cafeína? Bueno, pues es un mito. En realidad es un nombre popular que se le ha puesto a la cafeína que se encuentra en el té, pero la molécula de teína no existe, es la misma. También, pues un poco el hecho de que el té tenga una concentración menor de cafeína ha hecho creer a la gente que no es tan potente la teína como la cafeína, pero insisto, son moléculas exactamente iguales, es el mismo compuesto, pero es el que se encuentra en diferente cantidad, en el té y en el café. La gente sí que tiene más o menos claro que el café es más intenso que el té. ¿Podríamos decir que incluso podría generar parte de síndrome de abstinencia de mono? Sí, sí, directamente. Después de tomarnos un café, tenemos el pico de cafeína y de los efectos alrededor de los 50 minutos de la hora, pero desde ese momento los efectos van disminuyendo progresivamente hasta que llega un punto alrededor de las 3-4 horas en el que la concentración mental puede ser incluso menor, peor que al inicio. También se produce un efecto de adaptación y de tolerancia a la cafeína a largo plazo, ¿no? Hay consumidores de café, de té que se acostumbran a esas temas regulares y luego suceden escenarios poco deseables. El más típico es el que la gente afirma, yo es que por las mañanas hasta que no me tomo un café no soy persona. Sí, es muy típico, sobre todo en oficinas o, digamos, o en gente que ha dormido pocas horas, ¿no? Sí, sí. Lo malo de este escenario no viene dado directamente por las sustancias del café, como que el café te hace un daño directo. Lo que pasa es que deja de aportarnos aspectos positivos y que para mantener el rendimiento ya normal, el basal, necesitas entonces el café. Ha llegado a ese punto en el que deja de sumarte y lo necesitas para mantener tu rendimiento convencional. Vale, ¿y ahí qué deberíamos hacer, Aitor? ¿Reducir la cantidad de café que tomamos? Sí, estaría bien. Un proceso de deshabituación que se llama. Se estima que después de unos 10 o 15 días sin tomar café ya nos vuelve a hacer el efecto convencional. Si nos pasa, si la gente que nos escucha tiene un poco esa costumbre de tomar café que piensa que no le hace efecto, aquí va un par de propuestas. La primera sería reducir progresivamente la carga de los cafés. De ese modo, pues el cambio tampoco es tan drástico. Podemos empezar una semana tomando medios cafés, los podemos aguar como si fuese un americano, eso estaría bien. Y como segunda alternativa sería, pues una efectiva sería dar un paseíto matinal por las mañanas que yo sé que a estas horas suena muy idílico para algunas personas. Algunos sí que lo hacen, sí, sí. Sí, sí. Quien coge el coche directamente del garaje, pues a lo mejor no lo va a hacer. Pero para muchas otras que se dan ese paseo al transporte público para activar el cuerpo, sentir el frío en la cara, hay estudios que nos dicen que es igual de efectivo que tomarse el café por la mañana. Bueno, imagino que vendrás a decirnos algo sobre el azúcar. Seguro, segurísimo. No podía faltar. No hay que olvidar que todos estos estudios donde vemos efectos positivos del café y del té están hechos con la bebida sin azúcar. Y ojo cuando digamos el café sano es muy saludable, si va acompañado de azúcar o de la ingesta de dulces o bollería. Algo que además es muy típico de nuestra cultura, sobre todo en los bares donde hemos tenido mucha tradición de café robusta, de café torrefacto ahí bien intenso. Pues normal que le echemos azúcar a ese café tan infame que es inaceptable. Y bueno, que nos pase igual con el té acompañado de pastitas, de dos cucharadas de azúcar moreno, no podemos asumir que tengamos todos los beneficios de los que hemos hablado si estamos azucarándolo tanto. Así que la última recomendación sería esa. Intentar incluir las bebidas en sí mismas, apreciarlas, que también están muy ricas. Un buen café y un buen té son maravillosos y así podemos empezar a disfrutarlos tal y como son. Eso es. Bueno, pues Aitor Sánchez, como siempre un placer. Gracias por todo y te esperamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.